A propósito de la estrategia de acoso judicial del representante A.P. Cuello y su abogado Julián Quintana, debo decir lo siguiente. Hace unas semanas a mí me llegó una amenaza de acoso judicial, supuestamente del señor A.P. Cuello, mandándome a decir que si yo me metía en el debate de control político de OCAD Paz, él iba a empezar a desplegar una estrategia de acoso con una cantidad de denuncias y querellas ante la Corte Suprema de Justicia. Yo, sin embargo, hice mi control político, me sostengo y voy a seguir haciendo mis denuncias, de manera que el señor A.P. Cuello, ahora con su abogado Julián Quintana, busca dos cosas. Lo primero, me quiso hacer retractar de mis denuncias ante la Corte Suprema de Justicia, cosas por las que yo he acusado en el pasado al señor A.P. Cuello y, por supuesto, yo no accedí a esa pretensión. ¿Por qué? Porque yo no tengo nada que conciliar con el señor Alfredo A.P. Cuello y, de hecho, todo lo contrario. Tengo bastante información en mis manos que sustentan mis opiniones sobre él desde mi íntima convicción y, además, soy optimista de que más adelante vamos a poderle demostrar a la justicia quién es este señor. Así que, señora A.P. Cuello, proceda como considere, porque yo con usted no voy a conciliar nada. Y lo segundo es que el señor A.P. Cuello, ahora aliado con el abogado Julián Quintana, reciclan un proceso de una denuncia que el mismo señor Quintana se inventó hace dos años por un contrato de prestación de servicios absolutamente normal, idóneo, que ejecute a cabalidad, comprobidad, cuyos informes de gestión son públicos y era simplemente un contrato de prestación de servicios para una asesoría especializada en comunicaciones en términos de estrategia nacional y de plan de medios con medios de comunicación nacional. Un trabajo normal, un contrato como los que he desempeñado a lo largo de 17 años de carrera y que, de nuevo, es público. Ahora bien, ellos llevan esto, que este señor lleva dos años tratando de mover esta, lo que es a mi juicio, una falsa denuncia en la Procuraduría de Santa Marta, en la Contraloría allá, en la Fiscalía allá. Y no ha podido lograr nada, pues porque con ese contrato no hay absolutamente nada. Entonces, el señor Julián Quintana, con A.P. Cuello, aprovechan que yo ahora tengo condición de congresista y se traen esta denuncia de una voto temeraria a la Corte Suprema de Justicia, que me ha llamado en el marco de una indagatoria preliminar a una versión libre. A mí me alegra, en medio de todo, que esto llegue a la Corte Suprema de Justicia, porque voy a tener la oportunidad de explicarle al magistrado el contrato que ejecuté, los informes de gestión, y yo espero que con eso este tema quede saldado y que el señor Quintana deje de andar congestionando la justicia con persecuciones políticas cuando nuestra justicia realmente tiene tantos casos de gravedad que atender. Finalmente, señor Quintana, aquí quien realmente tiene problemas con la justicia es usted. Usted no solamente es el señor abogado de un congresista bastante cuestionado como A.P. Cuello, sino que usted mismo tiene sanciones y suspensiones por la Procuraduría por actuaciones irregulares cuando usted fue director del CTI. Además, está investigado por la Fiscalía por presuntos hechos de corrupción también cuando fue el director del CTI. Y La Perla, usted además es el abogado de centros poblados. La empresa que sabemos presuntamente se quedó con 70 mil millones del dinero del Internet de los niños en el país. Entonces, señora Pecuellos, señor Julián Quintana, una mujer como yo no tiene absolutamente nada que temer. Mi carrera ha sido siempre pública. La gente sabe en qué yo he trabajado. La gente sabe la calidad de profesional que soy y sobre todo mis electores saben muy bien que cuando uno pisa callos, la gente como usted, señora Pecuellos, empieza a ejecutar todo tipo de persecuciones. Le quiero decir que por más que usted se invente una estrategia de acoso judicial, usted a mí no me va a intimidar y yo voy a seguir haciendo mi trabajo y usted mejor responda por los cuestionamientos que tiene.